Toledo está a media hora de Madrid en la capital de Castilla-La Mancha es llamada la ciudad de las tres culturas porque estuvo poblada por cristianos judíos y musulmanes tiene alrededor de 90.000 habitantes esta es la estación del tren que está al lado oeste de la ciudad seguimos caminando y encontramos el puente de San Martín que es un puente medieval fue construido en la época romana y fue reconstruido después por Alfonso X está sobre el río Tajo esta es la entrada al puente siguiendo encontramos las escaleras eléctricas que nos llevan al centro de la ciudad la plaza Socodover que es un sitio donde hay muchísima gente porque hay bares restaurantes y muchos almacenes la puerta antigua bisagra fue construida para dar acceso a la ciudad amurallada es de estilo mudéjar ha tenido muchas restauraciones fue construida en el siglo décimo y su reapertura fue en 1905 esta es la plazoleta de Carlos V seguimos subiendo y encontramos la mezquita y el Cristo de la luz Ahora vamos para la catedral. Es de estilo gótico y su construcción empezó en el año 1226 hasta 1493. Es la segunda más grande de España. Frente a la catedral encontramos el ayuntamiento de Toledo. En esta zona siempre hay muchísima gente. A cinco minutos de la catedral encontramos la iglesia de San Ildefonso que es de estilo barroco. Esta es la sinagoga del tránsito. Fue construida en el siglo XIV por la comunidad judía. Es de estilo mudéjar. Es preciosa. Ahora estamos en las cuevas de Hércules que fueron construidas en la época romana. El Museo del Greco fue creado en el año 1911 en honor a este pintor renacentista que vivió en Toledo en los años 1577 hasta que murió en el 1614. Toledo es famoso por el acero, por la fabricación de armas, espadas y armaduras. A nivel internacional, en Hollywood, las películas de Gladiador, Robin Hood, El Señor de los Anillos y muchos más. Todas estas espadas y armaduras han sido fabricadas en Toledo. Toledo es conocido por los mazapanes, son dulces que hacen las monjitas. Aquí podemos ver cómo es la elaboración de los mazapanes en miniatura. Último, llegamos a la calle Alfileritos. Es llamada así desde el siglo XVI por una leyenda que había. Las muchachas se pinchaban con alfileres y luego se lo dejaban a la virgen para conseguir novio. Llegamos al final de nuestra visita por Toledo. Es una ciudad pequeña, hermosa y acogedora.